¿Qué es el libro de la cultura hispánica? Luis Rocha, editor del libro que se titula Pocos versos, muchos valores. Buenas noches Luis, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias por darle esta bienvenida al libro de mi progenitor y sobre todo porque lo que lo dijiste muy cabalmente, realmente se está saldando una deuda con el único miembro del grupo de vanguardia que no había sido aún publicado, habiendo sido, curiosamente, y viene la contradicción, uno de los grandes divulgadores de la obra del movimiento de vanguardia. En la introducción de este libro empezás diciendo, por fin se ha logrado publicar el libro del poeta vanguardista Octavio Rocha, como un pregón, una celebración. ¿Por qué hasta hoy? Porque hubo ciertas actitudes un poco como de reacio, de postergación permanente alrededor del asunto. Nadie se había encargado de reunir la obra, de reunir los cuatro cuentos, es decir, que tiene, es decir, Pablo, ¿cómo te diría? Octavio Rocha además fue uno de los grandes encuestadores del movimiento de vanguardia alrededor del asunto de la burguesía y todo eso, no solo como poeta, pero Pablo Antonio Cuadra es el que lo califica en este asunto como uno de las personas más importantes. Me preguntaba yo, pues nos podemos preguntar, ¿por qué Pablo Antonio Cuadra? Porque probablemente Pablo Antonio fue uno de los más cercanos, porque tanto Pablo Antonio, cercano a mi padre, porque le dio ese prurito de editar, de trabajar, de trabajar con los operarios, con los tipógrafos. Yo lo digo que además eran tipógrafos realmente en el verdadero sentido. ¿Eran artesanos? Sí, hombre, porque se trabajaba con tipos, desde estar haciendo yo todavía alcancé a ver ese asunto de ir colocando letra por letra. Y esa vinculación, esa paciencia que tienen los tipógrafos siempre me ha llamado la atención a mí. ¿Por qué esa paciencia con los intelectuales, con los poetas? Hay una especie de hermanamiento en cuanto a la literatura. Acordate de Pancho Bravo, yo aprendí a armar en la prensa con Pancho Bravo y éramos amigos de Bohemia y todas las cuestiones y parte viene de eso. Los tipógrafos, los armadores siempre han tenido una vinculación con los escritores muy permanente. Pablo Antonio y mi padre, es decir, y mi padre, gracias a que mi abuelo era el director del periódico El Correo, comenzaron a hacer una página de vanguardia, del cartucho de vanguardia y el rincón de vanguardia, que era realmente para ese tiempo requería mucha paciencia, casi una tolerancia, más diría yo una complicidad de los tipógrafos con ellos, porque se trataba de hacer dibujitos y cosas, y te encontrás que el barco Cook y todas las cosas, armar aquel tipo de cosas no era para cualquiera estar haciendo ese asunto. Estos poemas son poemas de los años 30, publicados en su mayoría en esa página del periódico Correo y en otras publicaciones de la época. En otras publicaciones de la época, como las caricaturas también de Joaquín Zavalurte, hechos muy importantes para la cultura nacional, es decir, poemas de coronel, pero los que más publicaban, los que más estaban en el grupo eran Joaquín Paso, también un poeta de un solo libro que murió a los 33 años, además, con una obra realmente desbordante, esplendorosa, los poemas de un joven, que se llama así, porque fue más de un joven que no sabe inglés, poemas de amor, los poemas que eran de enamoramiento, de lindad, un inurtecho, todos estos poetas que tenían en sus mayores, a Luis Alberto Cabrales, el mayor, con la influencia francesa, y a José Coronel Urtecho, que le seguía, nacido en 1906, con la gran influencia de la poesía norteamericana. No olvidemos que Coronel conoció incluso a este gran poeta, Ezra Pound, allá en los Estados Unidos, es decir, ya estando también en el manicomio Ezra Pound. De manera que tenían el don, estos poetas, de vincularse, conocer la cultura, diría yo que universal, pero en sus propias lenguas, porque se dice de Joaquín Paso, que aparte de haber aprendido inglés, sin que nadie supiera cómo sabía inglés, también sabía alemán, es decir, leía el alemán. Por supuesto que Cabrales leía francés, por supuesto que Coronel no solo leía, sino que traducía la poesía norteamericana. Y no me imagino que esos círculos eran probablemente unos círculos absolutamente como extraterrestres en aquella sociedad granadina, pesada, como decía mi papa sobre el cisne burgués, bajo y obeso, obeso y bajo, cisne burgués. Ahora, hay una poesía innovadora, irreverente, que en algunos momentos se define como antiburguesa, pero también se presenta como reaccionaria. ¿Cómo pueden coexistir esas aparentes contradicciones de lo que representó en esa época el movimiento de vanguardia? ¿Era antiburguesa y reaccionaba en contra de qué? Reaccionaban en contra de la sociedad estática que existía en toda Nicaragua. Pero recordemos que especialmente Granada era realmente el asentamiento burgués, más que León. La capital de la burguesía nicaragüense era Granada, no era León. León podría ser, ya comenzando a destacarse en el asunto de la agricultura, otro tipo de burguesía, llamémosla así, más del campo, más rural. La de Granada no, la de Granada son las industrias, son una serie de las tradiciones, vivir de los apellidos, un montón de cosas. Aún cuando, algunos de los grandes escritores del movimiento de vanguardia tenían el apellido Urtecho como coronel, o Paso Arguello como Joaquín Paso y todas esas cuestiones, que sabemos en ese sentido el más proletario era mi padre, que era Rocha y Gustamante. Pero sin embargo, era hijo de don Carlos Rocha Avellán, el director y propietario del periódico El Correo, que representaba la política reaccionaria de la sociedad granadina, puesto que era conservador en esos tiempos. Entonces, ¿por qué eran reaccionarios? Reaccionarios porque reaccionaban contra la reacción, reaccionaban absolutamente contra el status quo que existía en ese momento, y el status quo era absolutamente burgués. De ahí que el coronel menciona, en el prólogo que yo incluí en este libro, que uno de los poemas, o una de las colecciones de poemas que fueron más representativos del movimiento de vanguardia, fueron los de mi padre, porque eran los cisnes, que eran los cisnes, el cisne proletario, el cisne burgué, el cisne, porque el cisne también representaba un poco la tradición dariana, de los cisnes de Darío. Y entonces era una ruptura total, no solo era una ruptura contra la burguesía que estaba viviéndose en ese momento, en una sociedad opaca totalmente, sino también era una ruptura contra una tradición literaria que ya se estaba repitiendo hasta la saciedad, y que convenía realmente darle su verdadero impulso creativo y revolucionario, como era la poesía de Darío. La reacción contra Darío, por ejemplo, de la ola a Rubén Darío, en fin, Rubén, paisano inevitable, le dice el coronel, pero no es una cosa despectiva, se le dice, paisano inevitable, es absolutamente un llamado de atención que se le hace a la sociedad en general de Nicaragua, para que al Rubén se le dé su verdadero lugar, no entre musas darianas y un montón de cosas, que incluso todavía hoy es difícil salvar los pobres de eso. Octavio Rocha es un poeta joven de este movimiento, que vive con una gran intensidad toda esa época de creación, escribe esos poemas y otros cuentos y trabajos que está recopilando en este libro, pero después desarrolla una carrera en lo que se podría llamar el mundo comercial, el mundo de los negocios, trabaja en un banco, vive en Panamá, viene a Nicaragua representando una compañía de películas internacionales, ¿el poeta joven dejó de ser poeta, mantuvo esa conexión con la literatura o al final te le heredó a vos? Yo creo que, cuando murió mi padre, hay una décima que te la voy a decir ahora, que escribió en ese tiempo, que se llama Espíritu inquieto, yo la lápida que le puse en el cementerio dice Espíritu inquieto, un poco que le llama mucho la atención a la gente que pasa por ahí, estar viendo un nicho donde diga que hay un espíritu inquieto, el hombre que es supersticioso, entonces dice, no me gusta estar sujeto al molde que da la forma, de mi vida está la norma en el espíritu inquieto, así quizás no interpreto del vivir la línea recta, más ver el agua que afecta forma de vaso me asombra, no me gusta hacer la sombra que otro individuo proyecta. Y creo que ahí está la clave absoluta de su forma de vivir y de su comportamiento estético y ético en cuanto al asunto de la poesía. ¿Qué ocurre? La teoría de algunos amigos es que el hecho de haberse casado con mi madre lo obliga a tener una serie de compromisos económicos, pero también otros somos, incluyéndome a mí, somos partidarios que él en un momento dado, después de haber sacado dos años de la carrera de derechos, como acabas de decir, trabajar en el Banco Nacional, una serie de cosas, decide irse a buscar nuevos horizontes a Panamá, donde se vincula, donde aprende el inglés, porque el primer trabajo que tuvo fue en la zona del canal, y después fue que comienza él, por sus capacidades y todo eso, a agenciarse, entonces es como venir a decir, miren, como una deuda pendiente, miren señores, porque yo no voy a poder seguir escribiendo poesía porque ahí hice la poesía que tenía que hacer, pero sí soy un hombre de negocio como lo pueden ser ustedes, pero ustedes nunca podrán ser un poeta como yo lo fui. Es para mí una especie de tácito, tácito mensaje alrededor de esa cuestión, que te lo revela o lo explica o lo justifica, ese poema que te acabo de leer de espíritu inquieto. Leyendo esta historia de tu padre y de tu abuelo, uno encuentra también algo de tu vocación como promotor literario, como editor de suplementos culturales, que pareciera que son una especie en extinción en estos tiempos. ¿Tu padre fue también un editor cultural? ¿Mantenía ese vínculo? Los editores culturales de La Vanguardia fueron Pablo Antonio Cuadra, que después llega a trabajar con tu padre precisamente en la prensa, pero llega a trabajar en la prensa y además es el inventor en la prensa de la prensa literaria, que es en primer lugar tolerada por Pedro Joaquín Chamorro, es decir, y aupada, no solo. ¿Por qué razón? Porque acordate que todavía no sabíamos, por lo menos en un tiempo cuando comienza la prensa literaria, que en Pedro existía un poeta y existía un estupendo narrador. Conte que no es porque estés aquí, es algo sobre una especie de deuda pendiente que yo tengo, que quiero también que se aclare. ¿Por qué no figura Pedro Joaquín Chamorro en las antologías de la narrativa nacional? Me parece una enorme injusticia, porque cualquiera de sus libros merece este libro. Pero acaba de salir una obra que editó Max Lacayo, creo que se llama, y la señora Chamorro de Bolaño, Lourdes Chamorro, donde sí se incluye, y yo lo he visto en otras antologías, está incluido. Sí, que no conozca esa obra, sí. Es decir, no la conozco, pero aún así yo creo que debe de, ¿cómo te dirías?, de auparse más eso. Pero todo esto viene a que la explicación de que Pablo Antonio tenga el lugar que se le dio en la prensa viene a través de una especie de admiración literaria, no sólo por los escritos a máquina que escribía en aquel tiempo de tu papá, sino por una aceptación y una tolerancia a todos nosotros. En no pocos problemas se metieron en este asunto, también con una sociedad un poco reacia, aún cuando ya no tanto como la granadina, la de aquí. No sé si vos te acordás que en un número de la prensa literaria hace mucho tiempo, y fue un escándalo tremendo, y todo eso se publicó un poema de Roberto Cuadra que se llamaba Marzo, y que comenzaba diciendo Marzo es el mes de las putas, y terminaba diciendo, y Jesucristo por baboso no fue al mar. Claro, que el mensaje era absolutamente como decían, tanto sacrificio del pobre Jesucristo, es decir, venir a querer redimirnos y todo eso, y todo el mundo se va al mar y toda esa cuestión. Pero sí, fue un gran escándalo. Pero, ¿por quiénes fue tolerado? ¿Y quiénes opacó los vientos dentro de la prensa? Pero esta tradición de los suplementos culturales, la prensa literaria, el nuevo amanecer cultural, del cual vos fuiste evidentemente su editor durante muchos años, parece que desaparecieron, están desapareciendo en el país. Esa línea que nace prácticamente con el cartucho de vanguardia en Granada, la cuestión de los suplementos culturales, porque páginas y espacios culturales como los hay ahora, casi de mentira, se puede decir, porque tenés que rebuscar con una lupa dónde es que están, si, digamos, para mí la mejor época fue, es decir, la prensa literaria como antecedente, como realización de los antecedentes de Granada. Creo que no hice mal papel yo dirigiendo el nuevo amanecer cultural, que era, digamos, pero eran antagónicos ya, eran antagónicos por la situación misma que hubo entre la prensa, la fundación del nuevo diario y toda esa cuestión, ya había una especie de conflicto, pero nosotros teníamos, eso sí, y eso cualquiera lo que es, los mejores escritores que estaban con lo que era la verdadera revolución, no estoy hablando de ninguna ficción actual, sino de la verdadera revolución. Ahí te encontrabas a José Coronel Urtecho, es decir, a Fernando Silva, te encontrabas a todo el mundo, con contadísimas excepciones, Ernesto Cardenal, a Yoconda Belli, Sergio Ramírez, en fin, todo ese grupo, con las contadas excepciones de un grupo, pues con Pablo, que se quedó, digamos, con Pablo Antonio Cuadra, no es el momento de explicar quién tuvo la razón, no vale la pena. Esa es otra historia. Otra historia. Creo que el punto es que suplementos como la prensa literaria y como el nuevo amanecer cultural hacen falta en este país. Y posiblemente no volverán. Y posiblemente no volverán. Existe un vacío tremendo. Que volvamos al libro de tu padre, pocos versos, muchos valores. Este es un poema de Pablo Antonio. No es poema, Carlos Fernando. Es un verso. Sí, es una presentación que Pablo Antonio le hace a mi padre cuando debuta, digamos, en el movimiento de vanguardia. Se habla así como Octavio Rocha, monje de la poesía, hace su poesía, masazo limpio y todas esas cuestiones y tal y tal cosa. La exactitud, la precisión y termina con esa cuestión. Pocos versos, precisamente porque no escribía muchos valores. Es decir, los pocos versos que escribió, y este libro lo demuestra también, tienen, están llenos de muchos valores. Y eso lo tomé yo para ponerle el título a este libro, pero viene de esa presentación de 1931, de septiembre de 1931, que le hizo Pablo Antonio a Octavio Rocha, su compañero y poeta. Mañana, 6.30 de la tarde, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, será entonces la presentación de... La presentación, sí. ...pocos versos, muchos valores. Gracias, Luis. De nada, Carlos Fernando. Gracias a vos y al programa por haberme acogido y permitido esta divulgación. Y eso que hoy no es viernes, que normalmente es cuando dedicamos en este programa un amplio espacio a la cultura y a los eventos de fin de semana, pero bueno, siempre estamos abiertos para conversar sobre literatura, sobre poesía, sobre cine y sobre todo lo que demanda nuestro auditorio en temas de cultura.